Todo lo que en ti no tenía Fue un mes de marzo, dijeron que te pedía Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías Juro por Dios, decirte adiós, no me salía Y todo el mundo preguntando cómo he estado Y yo no sé dónde estar en el lugar que estabas El mundo seguía girando, pero no pa' mí Pensando en todo lo que aún no falta por vivir Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No pude aceptar despedirme así Por eso de rodillas pedí por un ratito más Porque sigues aquí Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz Y si un día te vas, nunca te vas a ir Porque cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Quería que lo escuchara de mí, no de un tercero Busqué palabras pa' decirte, pero se escondieron Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero Y tú desde el año 27 sabes que te quiero Y entre tus brazos yo aprendí a regarme En otra vida tú fuiste mi ángel Y en esta cintilla no hay buenos años Y en esta cintilla no hay buenos años Te no lo enseñaste a amar, amándome a mí ¡Gracias! Sí, siempre fuiste tu Lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No pude aceptar despedirme así Por eso ahora iré a pedir Por un ratito más Porque sigues aquí Porque entré tanta gente en alma Y me hace tan feliz Y si un día te vas Nunca te vas a herir Porque cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Y si un día te vas a herir Y si un día te vas a herir Y si un día te vas a herir Porque soy parte de ti Y si un día te vas a herir 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 ¡Gracias! 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 Y aquí está la mamá de Celeste ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero, busqué palabras pa' decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero, y tú en el 27 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo prendí a regarme, en otra vida tú fuiste viajar, y en esta sin ti ya no hay buenos años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hoy te pedí por un ratito más Porque sigues aquí Porque entre tanta gente nada Y me haces tan feliz Y si un día te has Nunca te voy a seguir Porque cada momento Que me di te a mí para mí Y soy parte de ti Y soy parte de ti Porque soy parte de ti Y 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 soy parte de ti De una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad. Por eso te canto esta canción, que Dios te bendiga y que cumpla los años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero dar, al dueño de un sueño mal, quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar. Pero no sé que vale más lo que esté en mi corazón. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que cumpla los años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hola. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Felicidades para ti. Te queremos, te queremos. ¡Gracias! 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 Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Y yo vivía sufriendo porque la quería ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!